Música Vivir sin esperanza en el deseo de encontrar una voz Eso es lo que recorre toda la obra de un escritor Es la búsqueda de un instante acá, intenta allá Otros no, otros van seguros, ya la tienen Pero los que no la tenemos, tenemos que andar intentando, tanteando Y eso, bueno, es un sufrimiento pero también le da un cierto interés a la obra ¿No es cierto? Sí Porque en mi tiempo se decía que el estilo no tiene estilo, tiene estilo El estilo es escribir, lograr la condensación en un modo de escribir Y ya seguir toda la vida escribiendo así Entonces tenía estilo Bueno, ahora descubrieron que el estilo es no tener estilo ¿Viste? Todo se va a la vuelta, ¿viste? Como yo le decía a este muchacho, ahora me comprenden porque dice que soy un deconstructor Y en el 72, cuando yo empecé con él, ese tipo ni se conocía de Riddhaca No, además este... y la gente se ha acostumbrado a eso, a leer la teoría Estamos lleno de teoría Y el poeta humildemente ofrece su poema como una solución Porque es tanto el pedorreo y que esto, que si ese, o no eso, que se yo Que al final humildemente este señor agarra, escribe el poema Y lo ofrece como... es una especie de solución A ver si... Si esto sintetiza de alguna manera todas las inquietudes Todas las poéticas que se están moviendo en una época Y bueno, hay algunos escritores que sí lo recogen Son como... como este pájaro que canta todos los cantos No, los poetas cuando avanzamos, los narradores quedan atrás Porque si va a haber una innovación en la poesía En la novela, en la lengua, somos nosotros, no hay otro Ellos el lenguaje es para comunicar, para... no es para... Sí, sí, no, no, no Es decir, en nosotros el argumento es el lenguaje Y en ellos es la anécdota Y el lenguaje como un... como un transmisor Como una correa de transmisión del argumento Por eso la dificultad cada vez mayor de leernos Porque claro, se topan con eso ¿No es cierto? ¿Qué me cuentan? ¿Qué dicen? Vos ves, hacen... Los críticos de cine, está todo desvirtuado Te cuentan el argumento de la película Y si vos lo ves a Bresson y no vas a contar, qué sé yo El carterista no tiene nada a la negra Es un tipo que se le ha ocurrido un camino de purificación A través de aprender bien cómo se afanan las carteras en los subtes Es una zeta Pero yo te lo cuento así Pero hay que ver lo que hace este con el silencio Con la banda sonora Con el personaje mismo que parece un catatónico Parado atrás de una persona así Haciendo la mano así, tratando de sustraerlo Lo agarran Y cada vez que lo agarran siente una humillación terrible Pero digamos Porque ni siquiera te lo cuentan así Te lo cuentan Es un carterista que... Ah, sí, sí, te interesa, la van a ver La película como ilustración de la anécdota Pero de dónde parte en el odiseo También se le niega la voz Hay toda una temática en esta obra En esta obra a mí Que es como que le niegan la voz Porque viste que el tipo dice Y un día era esto Y un día era el otro Y un día... Pero que fue así Y al final cómo hacés la cosa Y en esa mezcolanza además Porque no son lecturas guiadas Son así, viste Hernández mezclado con él La mezcolanza que decía Armando de Shepard Nosotros la llevamos acá a la mezcolanza Y gracias a Dios Porque cuando lo tienen todo armado Vos ya sabés Está todo armadito ahí Y no, el prolífico El que produce es el caos Uno no se puede mantener ahí mucho tiempo Porque te volvés loco Pero es el caos El que engendra la luz Sin caos no hay luz Y esto te vienen y te venden la luz Directamente Y es una lamparita, viste Es una luz de lamparita No es esa que se abre De pronto Y crea el mundo Y separa Y separa las aguas de la tierra Y la sombra No, no es esa luz Es una luz eléctrica Una luz de... Y a mí me dijeron En la experiencia de la vida Y ella me dijo ¿Estás loco? Sí ¿Qué voy a hacer? Sí, sí Porque está en otra... En otra dimensión Está la poesía Es oracular la poesía De pronto los oráculos Era que iba Y se decía El oráculo decía cosas Qué sé yo Y había que juntarlo después Para ver qué había querido decir Y viene la interpretación Pero es un momento de delirio No sé qué tomaría No qué sé yo De alucinar Vos mientras estás creando Estás alucinando Estás desdoblándote Estás, este... No sé, en otro mundo ¿Viste? Por eso que Holder Le decía Déjenme habitar el poema Porque claro Sería fácil, ¿no? Vos te hacés la casita Y te metés ahí adentro Y viste todo el tiempo Y no salimos La casita es el poema El poeta es un aprendiz de brujo Nunca termina de aprender El tipo que te dice Ya aprendí, ya lo sé Terminará su vida haciendo libros Fabricando un libro tras otro Teniendo esa relación con el mercado Yo no sé Yo los veo muchas veces Y digo, pero No se aburren No sé Que sea cartón El tipo escribe Sabe que tiene que escribir Dos novelas O una novela al año Ya tiene el editorial Hay gente que no se preocupa Por... Pero ahora hay una preocupación Por publicar Porque podés vivir De lo que escribís Qué sé yo Y están los ejemplos Que revolotean a los míos De escritores europeos Y qué sé yo Pero es válido Es válido Pero si uno pone Toda su preocupación En eso la obra se resiente Porque te ponen recetas Viste En las editoriales O explícitas O sobreentendidas Entonces la literatura La están haciendo ellos Ya se desvirtuó Lo que era Atendible Desde el punto de vista De que es un negocio Pero ya A estar haciendo La literatura En un país Sí, lo bueno sería Que te premiaran Habiendo hecho vos Lo que Lo que querías hacer Pero Es igual que lo que pasa Con la poesía Que no se vende Que no Ellos dicen Que no se vende La gente hace poesía Todos los días Te hace metáforas Comparaciones A veces geniales La poesía No No se puede funcionar Sin ese mecanismo De imágenes De metáforas ¿No es cierto? Donde se comprende Todo mejor No se puede funcionar 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 Gracias.